El presidente del Instituto Electoral de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yañez, aseguró que los leoneses pueden confiar en que su voto será respetado el próximo 7 de junio. De acuerdo con el presidente del organismo, el actual proceso electoral se ha llevado a cabo dentro de los causas legales y con una organización satisfactoria. Además, reiteró la independencia del órgano estatal electoral. Guzmán Yañez sostuvo que aunque se han presentado 140 quejas por presuntas irregularidades en campañas, sólo cuatro de ellas han procedido, el resto han sido declaradas infundadas. Al cuestionárseles y en el debate que organizó el Instituto, los candidatos y sus partidos respetaron el pacto de civilidad que firmaron cuando iniciaron las campañas, hace dos meses aproximadamente. El servidor público aseguró que los aspirantes tienen derecho a expresarse libremente y sólo quien se considere como víctima de denostaciones o calumnias puede señalarlo. Guzmán Yañez evitó pronunciarse respecto al cateo que realizó la Procuraduría de Justicia en una bodega del Partido Verde la semana pasada. Aclaró que la Procuraduría y el juez que dio la orden de realizar esta inspección actuaron bajo el ejercicio de sus atribuciones. Dijo Guzmán Yañez desconocer hasta ese momento si el Verde ha interpuesto queja alguna por este cateo, pero en todo caso pueden defenderse si lo consideran. Este es el presidente del Instituto Electoral, Mauricio Guzmán. De eso no deben tener absolutamente ninguna duda. El órgano electoral estatal junto con el nacional estamos perfectamente coordinados y preparados, además de que lo estamos con las instancias de seguridad pública estatal y federal y también lo estaremos con las municipales cuando sea necesario para garantizar la elección para empezar. Es decir, que se instalen todas las mesas directivas de casilla, que vayan todos los funcionarios de casilla, que esté toda la documentación debidamente resguardada, que esté todo el material electoral y también obviamente que se garanticen condiciones de seguridad para que la ciudadanía pueda salir a emitir libremente su voto.